hola gente como estan, hoy les voy a enseñar a instalar un mouse en araménico para la network bueno primero, compran el mouse todo ahí les muestro el mio te tiene que traer un conector USB y bueno el mouse lo primero es que se tiene que comprar unas pilas AAA dos pilas AAA osea esta poronga así aquí tenemos las pilas este va y se prende como si ven esto tiene un botoncito ahí y el USB también tiene un botoncito ahí bueno conectan el USB eh pulsan el boton del USB y también pulsan el boton del mouse y listo esta instalado y y y y y y y y y